En todo sentido, ¿no? Todo el clima, tus viejos habían acompañado a ti, tu papá por un lado, tu mamá por el otro, tu familia también ahorita, Mati que pudo terminar de hacer, dejemos de lado a Lali, el ritmo libre, digo, el cierre de la final lo hicieron los tres juntos y un equipo que estuvo tan presente en todo momento a lo largo de todo el año, más allá de que hay muchos bailarines que acompañan, que son casi figuras, figuras, porque la verdad que ustedes ya son figuras, digo, Mati también como coach estuvo muy presente y dejaron un sello en el bailando, digo, no fue un paso así nomás, unos campeones y ya, me parece que quedó un estilo en cuanto a ritmos y todo lo hicieron con la cámara, la verdad que fue impresionante. Te agradezco, te agradezco tus palabras, creo que lo que me quedó con este año es que fuimos uno, los tres fuimos uno y llegábamos y no nos queríamos quedar con solo los grandes coreografías de Matías, queremos traspasar un poco y decir, dale, mirá el estudio que tenemos, mirá el estudio que nos da ideas, mirá las ganas de jugar que tiene la técnica. ¿Cuál fue el primer ritmo que se les ocurrió en Novar? ¿En el libre uno? En el libre uno fue. No, antes. ¿Antes, no? Había hecho una camarita de costado que no me habíamos visto nunca. Sí, y después dijimos, bueno, empecemos de afuera, empecemos en el hall y que cambie acá, hagamos un 360 y ¿por qué no vamos a bailar al jurado? Y salieron cosas, proponía uno, el otro la retrucaba y el otro la doblaba y fue un equipo hermoso, el Dream Team del año. Para mí, la verdad, no se puede creer lo que pasó este año. Agradecemos mucho a la gente porque creo que se vio que les gustó. Lo que hicimos va a dejar una huella, ¿o no? Siempre decimos eso, pero es verdad. Venía recién para acá y el taxista me dijo, vi el ritmo libre último que bailaron y me gustó tanto que arranqué a votarlo. Ay, mirá. Re lindo. Y siento que, bueno, sentíamos que nuestras armas eran el baile. O sea, nada, mostrar todo el trabajo, todo el esfuerzo que hicimos durante todo el año y que nos elijan un poco también por eso. Y en algún momento se sintieron, viste, que uno siempre piensa y cuando ves la foto del bailando decís, no, mirá las figuras que hay. Digo, tu mamá, Nazarena, Florencia, Erguin, Freddy, que había tremendas figuras. Sí, sí, había figuras. Pero obvio, yo siempre entro por el control, ¿no? Y ves todas las caras, ¿no? En todas las categorías que hay. Sí, en todas las categorías, ¿no? De todos los artistas y jurados, ¿no? Y Marcelo en el medio. Y yo digo, bueno, ¿a dónde llegamos, loco? Mirá las caras que estoy pasando acá. Gente que encabeza el elenco, gente que tiene años de trayectoria, comediantes, pero de la hostia. Y yo digo, nosotros los tres calladitos, tranquilos, sin tener un año tan rosa, tuvimos un año tan limpio, de tanto talento y crecimiento que la verdad se volvió loco. No sé si se vio tan lindo. Era el año más peligroso también. Porque estabas con tu pareja, con tu mamá y con tu suegra. Era un año donde podías tirar todo. Lo más probable es que te vaya mal con esa bomba. Es que yo, esto parece un chiste, pero yo de verdad hice un grupo de WhatsApp para que no pase nada. No me dieron mucha bola. Pero por suerte no pasó nada. Carmen abandonó el grupo. Es que sí, eso fue lo que pasó. Vos está, vos está. Eso fue lo que pasó. Terminé con Barbie y yo en un grupo de cuatro. Te hablo directamente por WhatsApp. O sea, son estúpidos en el grupo. Pero lo que voy, lo armé porque justamente podía salir todo muy mal. Sí, no podía salir mal. Si no estás tranquilo y mentalizado que es un reality, que es un programa, más con las diferencias que tiene mi suegra con mi mamá y todo eso. La verdad que me metí y dije, bueno, intentemos que todo esté bien, de la mano con mi novia, que es una reina que me acompañó. Es mi caba de la tierra porque vos, Paula, sabés que cuando uno está en él bailando uno llega a casa y no para de hablar de eso y es como que te necesitás. ¿Ves? Claro. Pará, 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 pará. Ya estás en casa, vamos a comer una pizza, ¿no? Como relajá, relajá, ya terminó. Necesitas hidrato de carburo, vamos. Claro, claro, pará, bajá, bajá. ¿Qué querés tomar? ¿Cómo te fue en el día? Y ahora les queda a Carlos Paz encima. Mañana debutamos. ¿Cuánto salimos? Mañana. Mañana, tenemos que agarrar el auto ahora en un rato y para allá debutar. Baja en el avión, chico. Las valijas, todos. No sé que se havalijas, todos. Mi perro, mi perro, mi novia, tengo dos autos, tengo uno, es un quilombo horrible el día, terrible. Pero es un quilombo hermoso. Un quilombo hermoso porque si, nada, porque gracias a ustedes estamos acá. La final fue por ustedes, la gente del otro lado y San Juan se cumplió el sueño loco, no puedo creerlo. ¡Vamos! De verdad no puedo creerlo, los pude conocer, los pude conocer y es una gente hermosa, Laura, Mati, tienen que conocerlos. Prometí en marzo, vamos a ir los tres en marzo. Buena temporada. Yo estaba haciendo Casa Fantasma y no pude, así que... No, no saben lo que son, no saben lo que son, son una gente hermosa que están todos, hablé hoy con el canal 8 de San Juan, estaban todos ahí gritando, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, siéntense, siéntense, para hablar.